Era una noche lluviosa cuando entró por Nuevo Orión En el pueblito de Bravo hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!